¡Suscríbete! Apenas salieron de las escuelas ahora Entonces ya no voy a poder jugar en la mañana Así que vamos a jugar ahorita Lo que queda Y voy a grabar, voy a grabar bastante después de este video Para que tengan más videos Cuando ya se acabe Así que vamos al sniper ¡Estamos en War Machine! En War Machine que ya traje un video del mapa Pero igual Pues no, es como que puedo traer Muchísimos mapas, ¿no? ¡Ah, cabrón! Le di en la cara, güey ¡Oh, ese güey! No, yo pensé que se iba a salir corriendo Y me seguía, salió apuntando Ya pusieron activas Ya pusieron activas Hoy en Team Deathmatch hay activas En King of the Hill no hay activas Además de que ya me parece que hoy Este, dieron el último regalo Para la gente que jugó el beta Eh, dieron ¡Ándale, güey! ¡Pedro! Este, dieron el primer día Dieron un camuflaje No recuerdo ni cuáles Porque no los uso No uso los camuflajes que dan Eh... Como pueden ver Yo realmente no uso los camuflajes que dan Ah, lo bajé Pararlo, amigo ¡Oh! Bueno, como les digo No uso los camuflajes que dan Pero el primer día dieron un camuflaje Eh... El segundo día No, cabrón Y vino a matar mi amigo, güey Luego se salió uno No sé qué pedo El primer día dieron un camuflaje Eh... Me parece que fue el de Mars El de... El de Marte El segundo día dieron otro camuflaje Que es el Wood... Wood... Wood no sé qué verga Aunque es de madera No les importa nada Estos güeyes En serio, eh Andan sacando la ronda Vámonos ¡Corre! ¡Corre! ¡Go! 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 Bueno, es hora de... ¡No, cabrón! Se pusieron bien locos, eh Oye Se pusieron bastante locos los del otro equipo Pero bueno Así se pone mejor ¡Oh, no mames! Vean a los de mi equipo Vean a los de mi equipo, güey Apuntando como unos pros ¡No mames! Todos se están apuntando como pros, cabrón Bueno, en fin Se acaban la ronda al final de mi equipo Dieron esos dos skins los primeros dos días Luego el tercer día dieron el de Júpiter No recuerdo bien cuál fue Luego creo que el cuarto día dieron el de Venus Luego el quinto día Hicieron el evento para jugar De entre... En México era entre 4 y 7 de la tarde El sábado Para... Si jugabas en ese tiempo Con que jugabas una partida Te daban al personaje Trashball Cole Que le pusieron Coltrain nada más Aquí, pero es el personaje Trashball Cole De lo que era el Gears of War 3 No sé si lo recuerden Que también Te lo daban en la beta Y después sacaron una versión que era azul Que a mí se me hacía bastante fea Que era la L, eh Pero bueno La dieron Y me parece que va a ser como el de Gears of War 3 Que no lo daban de ninguna otra manera Estaba la versión azul Pero no la daban de ninguna otra manera Era la que tenía los pantalones blancos Esa no la daban De ninguna manera Entonces sí, la verdad Esta... Ni siquiera me gusta el personaje Este morro baja un chingo, cabrón Güey, no mames Según yo le di 2 Pero bueno 44 Oh, se pagó mi control ¿Qué pedo? Ahí está Eh... Que ese Cole ni siquiera me gusta Casi no me gusta Pero me cagaban Me cagaban mucho Los personajes L De Gears of War 3 Los azules El Mechanic Verde L El Comando Dome L El... 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 ¿Cómo se llama? El Savage Grenadier Elite L El... ... El... El... No, amigo Ah, sí, le daban Le daban a Savage Granader, el ITLE Y el Savage Cantus Que a mí se me hacían Horribles, la verdad Se me hacían horribles esos personajes Soy muy activero, pero Igual como soy activero, como pueden ver Si hago bastantes headshots Estoy bastante activero con el sniper Ok Pero sí daban a esos Y a mí nunca me gustaron, se me hicieron muy muy feos A mí esos personajes azules Y bueno, van a dar ese Y luego el sexto día Dieron un camuflaje verde No me acuerdo cómo se llama Que a mí no me gustó tampoco No me gustaron casi ninguno de los skins que regalaron Y por último Hoy van a regalar al Trashball Ay, me asustó este güey Al Trashball Drone Al Trashball Drone de Gears of War 3 Para el juego completo Si jugaste el beta Simplemente por haber jugado una vez el beta Te lo van a dar Y está muy bien Dieron bastantes cosas exclusivas Pero bueno gente Ahí quedó Bastantes headshots La verdad Bastantes headshots No me lucí tanto con la escopeta Pero me lucí bien con el sniper Me lucí bastante bien Entonces sí Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y en Facebook Para saber todo lo del canal Si quieren comunicar conmigo Tú en el Facebook Clic en los comentarios Y nos vemos en otro video Adiós